En AUG Channel nos visita Miraninkova y Caterina. Ella es representante de la firma World Business Partner, que también estaban presentes por primera vez en esta exposición. Y me gustaría, además de por supuesto darte la bienvenida, que me cuentes cuál es la propuesta y qué es lo que los trae aquí a la exposición. ¿Por qué ustedes participan en esta exposición? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? En esta exposición hemos traído dos regiones de la Federación de Tostán. Nosotros trajimos dos regiones de la Federación de Rusia. Es la región de Tostán, que es una república que no se independizó, pero pertenece a Rusia, y la región de la ciudad de Tostán. Nuestra misión es hacer que la cooperación de estas empresas sea fructífera y más fácil. Y nuestra misión y nuestro objetivo es, obviamente, tratar de ayudar a las empresas rusas a hacer contacto con las empresas argentinas y de esta manera ya cooperar a futuro más, que sea la relación más ágil y más activa. Y, por supuesto, estamos abiertos a la historia de la обратna, para que las argentinas se desarrollen su negocio en Rusia y se colaboran con sus compañías rusas, que llegan a nuestra país. Y nosotros, además, ofrecemos a las empresas argentinas, que quieran hacer negocios con Rusia, contactarnos y de esta manera les ayudamos a hacer diferentes contactos de negocios con los representantes de las empresas rusas. Sí, por qué les quiero en esta exposición Argentina Oil & Gas. ¿Por qué elegimos esta exposición Oil & Gas en Argentina? Porque el sector de Neftegas en Argentina es bastante serio. Tenemos grandes producciones que tienen un saludo de saludo en el mercado internacional. Y, por supuesto, ayudamos a todas las empresas y desarrollamos los negocios. Consideramos que esta exposición es una de las principales exposiciones del mundo. Nuestros fabricantes tienen gran expertise y mucha experiencia en la fabricación de equipamiento para el sector petrolero. Consideramos que los productores argentinos también, ya que Argentina es un país de desarrollo petrolero y de gas de importancia, y consideramos que podemos hacer negocios. ¿Cómo han sido estos primeros días, estas primeras horas aquí en Buenos Aires? ¿Y vuestros primeros opiniones en Buenos Aires en los primeros días de visita en el mundo? No, por supuesto. Porque no entiendo, ¿dónde estoy en América o en Europa? Pero después de un par de horas yo entendí que es un lugar muy confortable y aquí puedes vivir y trabajar. No podía entender bien. Las primeras horas cuando llegué a Buenos Aires y estoy en Europa, en Estados Unidos, tenía dificultad de entender dónde estoy posicionada, pero la verdad que es una ciudad muy linda y nos recibió muy amablemente. Muchos éxitos, Mirenkova, y que tengas unos días de trabajo muy favorables para tu empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!